porción. Y llamó, Baikra, parte 1. Levítico 1 en 1 al 6 en 7. Asistimos ahora al comienzo del libro llamado en castellano Levítico. Este es un libro poco leído por fuera de la cultura hebrea. Pues en el cristianismo casi no se lo toca. ¿A qué se debe ello? ¿A que se toma a la Torah como una letra muerta, despojada de todo sentido propio para el ser humano de estos tiempos? Si la base es que esto es parte del Antiguo Testamento, ya bajo esa apreciación pocas ganas pueden quedar de leer un montón de directivas acerca de cómo sacrificar los animales o presentar las ofrendas. En un estudio cristiano tuve ocasión de leer que la importancia de este libro era mostrarnos cuán importante es cuidar los detalles al momento de servir al Señor. No podemos decir que esa apreciación no sea verdadera, pero es una verdad muy superficial si vamos a creer que la importancia del libro de Levítico es sólo esa. Entonces ¿cuál es la importancia de este libro para nosotros? ¿Dónde están las enseñanzas que este libro nos da? ¿Por qué debemos leer Levítico? Para poder entender estas cosas debemos partir de dos puntos principales. En primer lugar es importante leerlo pues en el llamado Nuevo Testamento tenemos constantes referencias al contenido de este texto. Sin la lectura y comprensión del mismo, no será imposible entender cosas que se nos dicen en el Nuevo Testamento. Por otro lado existe un aspecto fundamental, el cual tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Muchas veces hemos hecho hincapié en el aspecto psicológico de las Escrituras. Hoy la psicología es una mala palabra dentro de los círculos religiosos, pero debemos entender que ha sido distorsionado el aspecto psicológico de las Escrituras. Cuando pensamos en psicología nos imaginamos por lo general la llamada psicología freudiana con la persona acostada en el divano sentada frente a alguien a quien le cuenta sus fantasías más escondidas. O bien podemos pensar en la llamada psicología de masas la cual usan los políticos o los empresarios para sus intereses. Pero ello no nos tiene que hacer perder de vista la psicología natural que nos trae la Torá. Ese conjunto de indicaciones, enseñanzas, directivas para corregir nuestras vidas. Para encauzarlas conforme a lo que es la voluntad de Elohim. Y como sabemos hacia dónde quiere dirigir nuestra psicología. Pues hacia donde sus Escrituras nos muestran. En cada pasaje de la Torá existe una enseñanza para nuestra psiquis, para nuestra mente, para nuestras emociones, para la dirección que debemos imponer a nuestra vida. Y en el libro de Levítico también por supuesto está esta psicología natural de la instrucción, Torá. ¿Por qué por ejemplo el cristianismo no advierte esta cuestión? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Veamos capítulo 2. 2 en 1. 5 y 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de YHWH, y hallarás el conocimiento de YHWH. Porque YHWH da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para que YHWH de este conocimiento y esta sabiduría de poder reconocer, por ejemplo, el aspecto psicológico de las Escrituras y sea revelado al creyente. Hay un requisito previo. El cual es guardar los mandamientos dentro de uno. Un grupo religioso que se jacta de no tener que cumplir los mandamientos gozando de una libertad para pecar, jamás tendrá la revelación de los tesoros más hermosos de las Escrituras. Aclarados estos puntos ingresemos con libertad de mente al libro de Levítico. Hemos dicho más arriba que el libro de Levítico nos permite entender lo que en el Nuevo Testamento se nos prescribe. Veamos entonces esto en uno de los textos de Pablo. Para ello vayamos a la carta a los romanos cap. 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de YHWH, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a YHWH, que es vuestro culto racional. Aquí el enviado Shaul Pablo, nos dice que nuestros cuerpos deben ser presentados como un sacrificio. Por supuesto que vivo, pues él no nos está mandando a suicidarnos a lo bonzo, sino que nuestro diario vivir debe presentarse como un sacrificio a Elohim. Eso nos dice es la forma correcta, racional, meditada de nuestro culto personal para con YHWH. De seguro muchos hermanos que provienen del cristianismo han leído este texto, la pregunta que debió haber surgido en sus mentes es esta, ya que debo presentarme como un sacrificio personal como quiere YHWH que se le presenten los sacrificios. Me dice en algún lugar cómo se le presenta un sacrificio. Sí querido hermano, por supuesto, te lo indica en el libro de Levítico. De otro modo como sabríamos que nos hemos presentado como un sacrificio aceptable. Antes de comenzar con Levítico debo hacer una aclaración. Esto que hacemos es sólo una metáfora, una comparación imaginaria entre los sacrificios de Levítico y la presentación de la persona como sacrificio vivo. ¿Existe algún fundamento que me permita comparar ambos textos, o sólo usamos como un pretexto el escrito de Pablo para adecuarlo a lo que se nos antoja? ¿O bien tenemos ganas de hablar de la Torah y usamos como excusa cualquier cosa que encontramos en los evangelios y la usamos para nuestro fin? Por supuesto que no, pues es la misma Torah la que nos indica esta íntima relación entre el sacrificio presentado de un animal y el ser humano. Veamos Levítico 1 en 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Aquí con claridad se nos expresa que en el sacrificio del animal existe una transferencia de algo que debió sacrificarse de la persona misma y fue transferido al animal. O sea, hay una transferencia del ser humano al animal. La cual, en estos precisos tiempos en que los sacrificios han cesado en el templo está más viva que nunca. De otro modo el ser humano, luego de la destrucción del templo, habría perdido toda posibilidad de que esto continúe. Sin más preámbulos veamos entonces los requisitos del sacrificio, Levítico 1.3. Comillas. Sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de YHWH. El primer aspecto a considerar era el requisito de que el sacrificio no debía presentar defectos. En el caso del animal por ejemplo se tomaba en cuenta que no tuviera quebraduras o sus genitales magullados, le faltase un ojo, etc. Y ello cómo se relaciona con nosotros. Veamos por ejemplo cómo es considerada una persona perfecta. Mateo 5.47-48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen tan bien así los gentiles. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 19.21. Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Juan 17.22.23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Colosenses 3.14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En el primero de los textos tenemos la observación de una persona que rige su vida con una doble moral. Donde en el ámbito interno de la congregación se comporta de determinada manera y luego en los quehaceres cotidianos de la vida, su vida laboral y social, se despoja de su manto de santidad y se comporta como cualquiera. Esa persona no puede presentarse como sacrificio perfecto ante YHWH. En el segundo de los ejemplos tenemos que la perfección pasa por dar un sentido social a nuestro servicio. Si la persona que asiste a todos los cultos posibles, no ha madurado en su interior ver a los demás como Yeshua los vería. No ve con los ojos de Jesús al prójimo y su necesidad, solo tendrá en su interior un montón de letras muertas, conocimiento vano y superfluo. Y habrá llenado su mente y corazón con palabrería hueca y sin contenido. Vemos mucho esto en nuestro mundo mesiánico. Donde muchos grupos perfeccionan oraciones en hebreo y han olvidado una palabra hebrea fundamental, la tesadaká, la cual se traduce como caridad aunque en realidad es la verdadera justicia. Un hombre que no percibe en su corazón la necesidad del semejante, su padecer y sufrimiento no puede presentarse como sacrificio perfecto. El tercero de los ejemplos nos habla de la unidad. Ya en otras ocasiones hemos comentado que la palabra polémica, proviene del griego polemus, que significa guerra. Hoy vemos contienda en todos los grupos religiosos. Un requisito de nuestro grupo es que no polemizamos con nadie. Y dejamos para el final el broche de oro, la perfección que solo se logra revistiendo de amor nuestras intenciones y actos. Pero en esto sí, no nos confundamos que aquí no estamos hablando del amor griego, ese que se expresa en una sensación del alma tan elevada que ni siquiera se percibe. El amor concreto del cual nuestras escrituras hablan es un amor de servicio. Un amor de dar la vida por el semejante. Y que significa dar la vida por el otro. Dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra comodidad, nuestro esfuerzo, en fin todo lo que tenemos para dar y que quisiéramos recibir del otro. Con esto no se agota la perfección del ser humano. Pero son algunos puntos en los cuales cualquiera puede empezar a trabajar. Ya el hecho de empezar a perfeccionar nuestras vidas, nuestro diario vivir como una búsqueda de transformarnos en un perfecto sacrificio, nos conducirá a ese camino de perfección, meta de nuestros apóstoles y guía nuestra como discípulos. Parte 2. En la primera reflexión culminamos con el primer requisito de perfección que los sacrificios tienen. Pasemos ahora al segundo aspecto importante, Levítico 1.3. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de YHWH. Por supuesto que entendemos desde un primer momento que siendo un sacrificio aceptable debe ser dado por propia voluntad, sin obligación. Pero el término voluntad nos conduce a cuestiones más profundas. La palabra que ha sido traducida como voluntad es el hebreo, Ratzon, Strong 7522. Esta palabra aparece en una oración fundamental en la vida del creyente, el llamado Padre Nuestro. Recordemos la parte que dice, hágase tu voluntad, lo cual en hebreo es transliterada su pronunciación seria. Jeiso Rechoneja, que trato de mostrar con esto. Cuando el creyente diariamente recita la oración indicada por el Mesías, se encuentra pidiendo que se haga la voluntad del Padre en su vida. ¿Y cuál es esta voluntad diaria que debe hacerse? Veamos Gálatas 2.20 de la mañana. Comillas. Con Yeshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Diariamente el creyente crucifica todas sus pasiones, deseos pecaminosos, desviaciones del camino, etc. En pos de que viva el Mesías, a través de mí renuncia al pecado. Voluntariamente elijo no vivir más yo, siguiendo los deseos del pecado, sino que voluntariamente elijo que viva él. Entendiendo el trasfondo espiritual de Levítico 1.3. Nuestro ego, nuestro yo, es sacrificado sin imposición, lo hacemos porque así lo deseamos. Y refrendamos, reafirmamos este deseo cuando cada día le pedimos que se haga, su voluntad, y no la nuestra. Continuando con el acto de sacrificio este se realiza en su presencia. Levítico 1.5. Entonces degollará el becerro en la presencia de YHWH. En hebreo la frase dice que el becerro será sacrificado frente a la, cara, de YHWH. Strong 6440, Panim, en griego la palabra que se usa es en anti, Strong 1725, en anti, lo cual traducimos como delante de, ¿por qué es importante entender esto? Porque, delante de él, frente a su cara, no hay lugar para la hipocresía o la mentira. Delante de él no hay lugar para mentir una supuesta voluntad quebrantada, pues él conoce todas las cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando delante de él no nos presentamos correctamente? Hechos 8.18-23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de YHWH se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de YHWH. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a YHWH, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Avanzando en las indicaciones que se nos dan en Levítico, observemos que la sangre, en la cual sabemos se encuentra el espíritu de vida, tanto del animal como de la persona, es derramada conforme al cap. 1 en 5. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué importancia tiene que la sangre sea derramada en derredor del altar? ¿Por qué es importante que esta sangre haya tocado el altar? O sea, ¿por qué es importante que nuestro espíritu, simbolizado en la sangre del animal al cual le hemos impuesto nuestras manos y es como si fuésemos nosotros mismos, toque el altar? Porque según aprendemos de lo visto en el libro de Éxodo, la sangre que toca el altar que se encuentra a la puerta del tabernáculo de reunión queda santificada. Éxodo 29 en 37. Por siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que toque el altar, será santificada. Entonces cuando perfectos nos presentamos voluntariamente delante de la presencia de YHWH, para sacrificarnos a nosotros mismos, haciendo su voluntad y no la nuestra, nuestra sangre en la cual mora nuestro espíritu, es consagrada, santificada para él. Con lo cual nuestros espíritus reciben la perfecta santificación. En la próxima reflexión veremos cómo hacer para que nuestro ser sea sacrificado en olor grato para él. Asterisco Ricardo Asterisco. Se permite la reproducción total o parcial mencionando al autor. Todos los derechos reservados.